Las aplicaciones y herramientas tecnológicas han sido de gran ayuda para las personas de todo el mundo durante esta cuarentena, ya que se ha podido llevar una vida medianamente tranquila con la existencia de estas. Existe gran variedad de aplicaciones que nos ayudan a mantener constante comunicación con nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias, amigos o simplemente son una herramienta para seguir educando a todos los estudiantes, ya sea primaria, bachillerato o universidades. Por esta razón sabemos que es muy importante saber cómo manejar estas herramientas y hoy en Colombia.com te enseñaremos a usar la aplicación llamada Zoom. Zoom es una plataforma que te permite realizar videoconferencias, videollamadas y chatear e impartir webinars de forma rápida y sencilla. Primero, crea una cuenta. Entra a la página web y regístrate en el botón naranja. Luego te pedirá tu fecha de nacimiento. Enseguida deberás ingresar un correo electrónico. Luego llegará un email de confirmación, dale clic en el enlace e inicia sesión con Google Chrome. Dos, panel de control y configuración. Ahora te aparece un menú de nueva reunión, entrar, agendar y compartir. Para ser anfitrión deberás dar clic en nueva reunión. Tres, ¿cómo comenzar una reunión? Loguéate en la web y haz clic en ser anfitrión de una reunión. Allí elegirás si utilizar o no la cámara o solo compartir en la pantalla. De cualquier forma esto lo puedes modificar durante la reunión. Cuarto, compartir. Cuando estás dentro de la videollamada o conferencia aparecerá un botón que dice participantes y luego da clic en compartir. De esta forma podrás enviar el link para que los participantes se unan a tu reunión. Quinto, unirse a una reunión. Para ello no es necesario que tengas una cuenta de Zoom, pero sí es necesario que descargues la aplicación o que te unas a través de la plataforma online. Tendrás cuatro formas de unir. A través de un enlace sin descargar nada. A través de un enlace descargando el programa enviando la ID de la reunión en la web. Si te dicen ID o envían el enlace, puedes poner este identificador en el apartado de la zona web de Zoom. Entrar a una reunión y listo. Para finalizar, insertando la ID de la reunión en la aplicación de escritorio. Si has instalado el programa en cualquiera de tus herramientas móviles, debes introducir el código ID de la reunión. Esto ha sido todo. Si quieres que manejemos más temas a profundidad de Zoom, déjanos tu comentario.